Hoy vamos a hablar acerca de trípodes y por qué no tenés que comprar estas porquerías ¡Arranquemos! Primero un history time, hace más o menos 3 años atrás yo estaba pensando qué equipo de fotografía comprarme No me había comprado todavía mi primera cámara, estaba haciendo videos grabando solamente con mi celular Y haciendo fotografía con mi teléfono celular Entonces dije bueno, quiero un trípode para grabar mis videos y demás Ahora, ¿dónde consigo uno? Me metí a Mercado Libre, recuerdo ese día, y compré este trípode de por aquí Que lo pueden estar viendo en imagen, esta fue la publicación En aquel momento salió 800 pesos Encima yo tenía un bono de 500 y me terminó saliendo 300 pesos y tal Y bueno, la cosa es que me compré este trípode Este trípode me duró 3 años O sea, me duró entre comillas porque todavía lo tengo Pero ¿por qué comprar esto es una mala decisión? Primero, el concepto de comprar un trípode es comprar un objeto que tenga nuestra cámara fija Que cambie, por así decirlo, una persona por un objeto fijo que sostenga nuestra cámara Tiene que darle estabilidad a la cámara, no se tiene que mover, no se tiene que vibrar Tiene que estar en excelentes condiciones Tiene que ser de buenos materiales de construcción Esas son las 3 cosas fundamentales que para mí un trípode tiene que tener ¿Cumple esas 3 cosas esto? Créeme, no lo hace para nada Los primeros meses, la verdad que con el teléfono aquí arriba Todo era color de rosas, todo estaba bien Lo único desperfecto era que no me llegaba a la altura de mis ojos, era bastante pequeño Pero al cabo de un año, aún con el teléfono sin tener todavía la cámara Ya empezó a fallar Primero fíjense en esto Esto se dobla todo Tiembla que no te das una idea Todas las uniones de todo lo que tiene está hecho de plástico Esto es plástico, aquí también se rompió Todo esto es plástico con un poquito de aluminio Estas perillas se supone que tienen que agarrar firmemente para meter el trípode y sacarlo No son firmes, fíjense que yo las cerré ahí Y puedo meter esto Haciendo fuerza igualmente Eres basura Brock ¿Cómo dices? Ahora imagínense cuando me compré mi primera cámara ¿La iba a colocar aquí? ¡Mien pedo! Claramente la respuesta era que no Así que me vi a la tarea de buscar un nuevo trípode Busqué por Mercado Libre un montonazo de opciones tratando de encontrar cuál era la correcta Recuerdo que me iba a comprar el KIF Concept Después subió demasiado de precio y pues no lo pude comprar Y buscando, buscando, buscando Por fin encontré un trípode No solo de buena calidad Buenos materiales Sino que de verdad me servía para lo que necesitaba yo Bueno me vino en esta caja de por aquí La verdad es que cuando lo compré Es el trípode B&Q y unos números La verdad es que está bastante bueno Tiene muy buenas reseñas cuando yo lo compré Y bueno me vino en esta caja que te trae todo esto Te viene con todas estas cosas Aquí estaba la bolsa de protección La respectiva caja Como es un trípode de viajero te viene con este bolso de transporte Con su respectiva correo y demás que la verdad tiene un diseño bastante genial El trípode que venía así doblado Tiene esto que se coloca en la cintura para llevar el monopié Ok aquí se coloca el monopié porque este trípode también se transforma en monopié Instrucciones y una tarjetita de VIP china Y la bolsita para proteger el cabezal Venía todo completo y armado Y ahora les muestro como quedaba el trípode ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno acá en la parte de arriba está por supuesto el cabezal Te viene con esta perillita que es para mover esto aquí Poder sacarlo y colocar la cámara Esto está bastante útil Y tiene aquí un medidor de nivel También tiene dos medidores de nivel Uno de este lado por acá atrás Y otro aquí arriba Esto es para que vos veas que está derecho tanto horizontal como verticalmente Este es el cabezal Es un cabezal de bola como bien le dicen Tiene tres posiciones Lo podemos poner así Para hacer fotografías en formato vertical Y fotografías en formato horizontal También yo lo uso para grabar Y como bien les dije con eso te guías para hacer si está derecho Tanto arriba como abajo Aquí abajo tiene una correa para sostener el monopie Por aquí abajo tiene este soportecito para colocar una bolsa de arena Y así le das más soporte Porque fíjense que esto Ahora no se mueve tanto Pero en su máxima altura Si que tambalea un poco Entonces con esto compensas un poquito Aquí tenemos esta perilla Si yo acciono esto para arriba Puedo dar vuelta la pata Y volverla a la posición que estaba al inicio Y si yo bajo esto Puedo trabarla en una de las dos posiciones que muestran Estas de aquí Por acá abajo tenemos las tres Para extender el trípode en su máxima altura La cual es esta de aquí Y por aquí tenemos para remover Igual está marcado Yo esto lo giro Lo remuevo Lo puedo sacar Y lo transforma en un monopie Es un trípode bastante versátil Y la verdad es que me gusta mucho El material Obviamente que es aluminio Sin embargo este es aluminio de primerísima calidad Es muy resistente Es muy duro Y tranquilamente con esto podes herir a alguien De lo bueno y resistente que es ¡Web! ¡Hola! Por cierto Otra cosa en la que tienen que invertir Sobre todo si son creadores de contenido No solo en trípodes O que hay en equipo fotográfico o de video Sino también es en ¡Buena música! Epidemic Sound Un servicio de música sin copyright Con más de 40.000 canciones Y más de 90.000 efectos de sonido Para vos En Epidemic Sound Encontrás una lista de géneros De un montón de canciones De lo que más te gustan Rock and roll Pop Mexicanas Y también efectos de sonido Podés cargar solo la instrumental Solo la pista Solo las voces También tenés por géneros Por ejemplo Yo escujo siempre la de fotografía Y todo por una suscripción muy económica Abajo en la descripción Te voy a dejar 30 días Completamente gratis Para que la pruebes Y después si querés La compras la individual O el plan comercial Si sos editor de video Y así ofrecés para tus clientes Pues darle música libre de copyright Así que Epidemic Sound Miren Yo sé que como principiantes Cuesta muchísimo Conseguir buen equipo De buena calidad Y que encima Sea barato Pero créanme No gasten su tiempo Y su dinero En comprar estas cosas No te van a adorar Nada Literalmente Un poquito menos Un año Y ya se empieza a arruinar Nuestras cámaras Son algo súper pesado Y son algo muy muy valioso Que cuesta mucho dinero Va a costar Eso si es verdad Pero lo mejor Es que pongas tu cámara A salvo En un tipo de que sea bueno Y estas cosas Bueno Ni siquiera las tengas en cuenta Pero lo que si vas a tener en cuenta Son estos videos Que te voy a dejar por acá Más información Acerca de accesorios Para la cámara Y también más videos Acerca de fotografía Quiero que me dejes En los comentarios Si tu usas trípode Y si usas trípode Que modelo utilizas Comparte este video Dale like Y nos vemos En el siguiente video Mis queridos Fotogénicos